Les puedo confirmar que Sergio Valdominos ha aceptado regresar a la selección mexicana de básquetbol. El contrato ahorita es por lo que hace a los Juegos Panamericanos y por lo que hace al Prolímpico de Básquetbol y dependiendo de los resultados que se tengan en estas dos competencias, ya estaremos en posibilidades de ver el futuro. Por supuesto, si se califica, será automático el tema para que continúe hasta Río en el siguiente año. Decir que Eddie Cassiano va a jugar un papel también fundamental, que se ha platicado con él, que ha mostrado altura de miras, que es una persona que tiene toda la disposición para trabajar de la mano con las distintas elecciones también y que va a trabajar muy de la mano también con la CONADE, con la Liga, con el Comité.